¡Vum! 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 ¡Cocomelon! Sé que puedes, rueda, rueda, con un paso a la vez. Sé que puedes manejar. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Se ve tan fácil y especial, bicicleta a manejar. Cuando los veo pasar, de nuevo quiero intentar. Se ve tan fácil y especial, bicicleta a manejar. Cuando los veo pasar, de nuevo quiero intentar. Sé que puedo, sí lo haré. Sé que puedo, será genial. Sé que puedo, puedo fallar. Podré hacerlo, tal vez no. Asustarse es normal. Solo tú lo cambiarás. Busca en tu corazón y así podrás ver tu valor. Ten, ósalo. Ten, ósalo, dará valiente. Asustarse es normal. Solo tú lo cambiarás. Juzga en tu corazón y así podrás ver tu valor. Vas a hacerlo, si lo harás. Vas a hacerlo. Vas a hacerlo, si lo harás. Vas a hacerlo, es genial. Vas a hacerlo, lo verás. La bici montarás, la bici montarás. Puedo hacerlo, si lo haré. Puedo hacerlo, es genial. Puedo hacerlo, lo verán. La bici ya se usará. Lila, Lila, dime qué debo hacer. Si enloquezco, por todo tu querer. Yo no soy muy elegante, ni tengo un carro aquí. Si estás aquí, cerca de mí, tú siempre serás feliz. Lila, Lila, dime qué debo hacer. Si enloquezco, por todo tu querer. Yo no soy muy elegante, ni tengo un carruaje. Si enloquezco, por todo tu querer. Si estás aquí, cerca de mí, tú siempre serás feliz. Lila, Lila, dime qué debo hacer. Si enloquezco, por todo tu querer. Yo no soy muy elegante, ni tengo un carro aquí. Si estás aquí, cerca de mí, tú siempre serás feliz. Lila, Lila, dime qué debo hacer. Si enloquezco por todo tu querer. Yo no soy muy elegante, ni tengo un carruaje. Si estás aquí, cerca de mí, tú siempre serás feliz. Un auto hay que construir, que sea rápido y de color. Un auto hay que construir, y cómo lucirá. De rojo yo lo pintaré, de rojo yo lo pintaré, de rojo yo lo pintaré. ¡Vaya! ¡Se ve genial! ¡Sí! Un auto hay que construir, que sea rápido y de color. Un auto hay que construir, y cómo lucirá. ¡Naranja! De naranja lo pintaré, de naranja lo pintaré, de naranja lo pintaré. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Luce genial! ¡Sí! Un auto hay que construir, que sea rápido y de color. Un auto hay que construir, y cómo lucirá. ¡Amarillo! De amarillo lo pintaré, de amarillo lo pintaré, de amarillo lo pintaré. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Luce genial! Un auto hay que construir, que sea rápido y de color. Un auto hay que construir, y cómo lucirá. ¡Velde! Té verde yo lo pintaré, té verde yo lo pintaré, té verde yo lo pintaré. ¡Vaya! ¡Se ve grandioso! ¡Sí! Un auto hay que construir, que sea rápido y de color. Un auto hay que construir, y cómo lucirá. ¡Azul! De azul lo pintaré, de azul lo pintaré, de azul lo pintaré. ¡Vaya! ¡Es precioso! ¡Sí! Un auto hay que construir, que sea rápido y de color. Un auto hay que construir, y cómo lucirá. ¡Violeta! De violeta yo lo pintaré, de violeta yo lo pintaré, de violeta yo lo pintaré. ¡Vaya! ¡Qué bien se ve! ¡Sí! ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Violeta! ¡Vamos del auto hay que lavar, que lavar, que lavar, que lavar! ¡Limpiemos todos juntos! Primero el auto hay que mojar, que mojar, que mojar. Primero el auto hay que mojar, limpiemos todos juntos. Y con jabón hay que frotar, que frotar, que frotar Y con jabón hay que frotar, limpiemos todos juntos Con la manguera hay que enjuagar, enjuagar, enjuagar Con la manguera hay que enjuagar, limpiemos todos juntos Vamos con toallas a secar, a secar, a secar Vamos con toallas a secar, limpiemos todos juntos Y luego vamos a encerar, a encerar, a encerar Y luego vamos a encerar, limpiemos todos juntos El auto está listo y brilla ya, brilla ya, brilla ya El auto está listo y brilla ya, porque lo hicimos juntos Ve a soplar tu globo ya, a soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya, hagamos la carrera Ve a soplar tu globo ya, a soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya, hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, 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 ya Un, dos, tres y ya, 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 ganemos la carrera Ve a soplar tu globo ya, a soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya, hagamos la carrera Ve a soplar tu globo ya, a soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya, hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, 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 ya Un, dos, tres y ya, 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 ganemos la carrera Ve a soplar tu globo ya, a soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya, hagamos la carrera Ve a soplar tu globo ya, a soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya, hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, 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 ya Un, dos, tres y ya, 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 ganemos la carrera Ve a soplar tu globo ya, a soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya, hagamos la carrera Ve a soplar tu globo ya, a soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya, hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, 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 ya Un, dos, tres y ya, 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 ganemos la carrera Ve a soplar tu globo ya, a soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya, hagamos la carrera Ve a soplar tu globo ya, a soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya, hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, 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 ya Un, dos, tres y ya, 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 ganemos la carrera Un, dos, tres y ya, 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 ya ¡Vamos! Las puertas del bus se abrirán, se cerrarán y abrirán, se cerrarán y abrirán por toda la ciudad. Y el parabrisas limpiará, limpiará, limpiará. Y el parabrisas limpiará por toda la ciudad. Las luces del bus van a parpadear, parpadear, parpadear. Las luces del bus van a parpadear por toda la ciudad. Y el claxon muy fuerte sonará, sonará, sonará. Y el claxon muy fuerte sonará por toda la ciudad. Y el motor del bus hace rum, 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 rum. Y el motor del bus hace rum, rum, rum por toda la ciudad. Y los pasajeros saltarán, saltarán, saltarán. Y los pasajeros saltarán por toda la ciudad. Y el bebé llorará y hará, guau, 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 guau. Y el bebé llorará y hará, guau, guau, guau. Por toda la ciudad. La mamá en el bus le dirá, shh, 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 shh. La mamá en el bus le dirá, shh, 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 shh. Por toda la ciudad. El papá con calma les dirá, te amo a ti, te amo a ti, te amo a ti. Por toda la ciudad. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad. Los ruedas del bus! Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad. Las puertas del bus se abrirán, se cerrarán y abrirán, se cerrarán y abrirán por toda la ciudad. El parabrisas limpiarán, limpiarán, limpiarán. El parabrisas limpiarán por toda la ciudad. Las luces del bus van a parpadear, parpadear, parpadear. Las luces del bus van a parpadear por toda la ciudad. Y el claxon muy fuerte sonará, sonará, sonará. Y el claxon muy fuerte sonará por toda la ciudad. Y el motor del bus hace rum, 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 rum. Y el motor del bus hace rum, 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 rum por toda la ciudad. Y los pasajeros saltarán, saltarán, saltarán. Y los pasajeros saltarán, saltarán por toda la ciudad. El bebé llorará y hará, guau, 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 guau. Y el bebé llorará y hará, guau, 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 guau. Por toda la ciudad. La mamá en el bus le dirá, shh, 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 shh. La mamá en el bus le dirá, shh, 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 shh. Por toda la ciudad. El papá con calma les dirá, Te amo a ti, te amo a ti, te amo a ti. El papá con calma les dirá, Te amo a ti, por toda la ciudad. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van, por toda la ciudad. Los ruedas. Mari Da'Sullis. La mamá las ruedas de baño. Quato. Los ruedas del bus rodando de baño. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad. Las puertas del bus se abrirán, se cerrarán y abrirán. Se cerrarán y se abrirán por toda la ciudad. Y el parabrisas limpiará, limpiará, limpiará. Y el parabrisas limpiarán por toda la ciudad. Las luces del bus van a parpadear, parpadear. Parpadear las luces del bus van a parpadear por toda la ciudad. Y la bocina sonará, sonará, sonará. Y la bocina sonará por toda la ciudad. Y el motor del bus hace rum, 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 rum. Y el motor del bus hace rum, 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 rum. Rodando van, rodando van, rodando van las ruedas del bus. Rodando van por toda la ciudad. Rodando van, 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 rod Bajo este tren, dos rieles hay. Y hace un clica claca. Voy en un tren. Voy en un tren. Y escucho bien su retumbar. Y suba y ven sobre sus ruedas. Viaja este tren. Y hace un clica claca chaca chaca. Voy en un tren. Voy en un tren. Y escucho bien su retumbar. Y suba y ven sobre sus ruedas. Saluda el tren. Y hace un clica claca chaca chaca chum chum. Voy en un tren. Voy en un tren. Y escucho bien su retumbar. Y suba y ven al irse el tren. Nos dice adiós. Y hace un clica claca chaca chaca chum chum. Y hace un clica claca chaca chum chum. Todos a bordo. Adiós. Voy en un tren. ¡Aتي gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas cosas buenas puedes conseguir Lo que ya no quiero tú podrás tener Como esto y esos zapatos también Yo contigo jugué Yo contigo jugué Te recordaré Solo por qué fue tan bueno Zumbar, zumbar Cuando es momento de compartir A otros haces muy feliz Si lo haces ya verás Que a alguien más puedes alegrar Hoy la venderé Hoy la venderé Te recordaré Solo por qué fue tan bueno La guitarra tocar Una venta de garaje Muchas cosas buenas puedes conseguir Lo que ya no quiero Tú podrás tener En la venta De garaje Contigo jugaré Contigo jugaré Te conservaré Solo por qué fue tan bueno Zumbar, zumbar Zumbar, zumbar Cuando es momento de compartir A otros haces muy feliz Si lo haces Ya verás que a alguien más puedes alegrar Una venta de garaje Una venta de garaje Muchas cosas buenas puedes conseguir Lo que ya no quiero Yo lo puedo tener Yo la tocaré Yo la tocaré Yo la tocaré Te conservaré Solo por qué es tan bueno La guitarra tocar Una venta de garaje Una venta de garaje Muchas cosas buenas puedes conseguir Lo que ya no quiero Tú podrás tener Si compartes Es mejor ¡Bien! Vamos ya jugar, jugar, jugar En dos equipos Vamos ya jugar, jugar, jugar En dos equipos Olé, 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 olé Usemos los pies, pies, pies Pero no las manos Olé, 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 olé Olé, olé, olé Vamos a patear, patear, patear Patear el balón Vamos a patear, patear, patear Patear el balón ¡Olé! 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 Y el balón pasar, 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 pasar el balón Y el balón pasar, 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 pasar el balón ¡Olé! 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 Hagamos una pinta, pinta, pinta Para lejos llegar Hagamos una pinta, pinta, pinta Para lejos llegar ¡Olé! 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 Anotemos ya, ya, ya Marquemos un gol Anotemos ya, ya, ya Marquemos un gol ¡Olé! 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 ¡Olé El puente se va a caer, va a caer, va a caer. El puente se va a caer, no hay remedio. El puente se va a caer, va a caer, va a caer. El puente se va a caer, no hay remedio. El puente se va a caer, va a caer, va a caer. El puente se va a caer, va a caer, va a caer, va a caer. El puente se va a caer, no hay remedio. El puente se va a caer, va a caer, va a caer. El puente se va a caer, no hay remedio. El puente se va a caer, va a caer, va a caer, va a caer. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es especial, juntos pasear. Hay que jugar y el paisaje disfrutar por un rato más. Ya llegamos, aún no. Ya llegamos, aún no. Ya llegamos, aún no. Ya llegamos. Hay que jugar, a solo observar. Juntos mirarán y todos nombrarán. Vamos a empezar. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? ¡Una granja! ¿Qué es lo que ves? ¡Un molino! ¿Qué es lo que ves? ¡Vacas! ¿Qué es lo que ves? Un tractor. Es especial, juntos pasear. Hay que jugar y el paisaje disfrutar por un rato más. ¿Qué es lo que ves? Te vas a divertir. Te vas a divertir. Te vas a divertir. Toma la soca y tira y tira hasta ganar. Y tira hasta ganar. Toma la soca y tira ya. Y tira hasta ganar. Tira hasta ganar. Saldremos al campo hoy. A jugar y a correr. Un grupo hay que hacer y competir. Te vas a divertir. Entra en el saco y salta ya. Y salta hasta ganar. Entra en el saco y salta ya. Y salta hasta ganar. Saldremos al campo hoy, a jugar y a correr. Un grupo hay que hacer y competir, te vas a divertir. Toma una bolsa y lanza ya, y lanza hasta ganar. Toma una bolsa y lanza ya, y lanza hasta ganar. Saldremos al campo hoy, a jugar y a correr. Un grupo hay que hacer y competir, te vas a divertir. Toma el testigo y corre ya, y corre hasta ganar. Toma el testigo y corre ya, y corre hasta ganar. Salimos al campo hoy, a jugar y a correr. La pasamos genial, a disfrutar del campo especial. Voy a saltar al agua, hoy vamos a nadar. El día está soleado, es genial para jugar. Siempre es divertido en la piscina estar. Así que salta al agua, lo vas a disfrutar. Voy a saltar al agua, hoy vamos a nadar. El día está soleado, es genial para jugar. Siempre es divertido en la piscina estar. Así que salta al agua, lo vas a disfrutar. Voy a saltar al agua, hoy vamos a nadar. El día está soleado, siempre es divertido en la piscina estar. Así que salta al agua, hoy vamos a nadar. Así que salta al agua, lo vas a disfrutar. Y a mover las piernas, tuturú. Y a mover las piernas, tuturú. Y a mover las piernas, tuturú. A mover. Y a mover los brazos, tuturú. Y a mover los brazos, tuturú. Y a mover los brazos, tuturú. A mover. Una vez hubo una liebre muy veloz. Una vez hubo una liebre muy veloz. Y muy rápido corría, pues si fuera un autorquista. Una vez hubo una liebre muy veloz. Muy veloz. La tortuga una carrera la retó. La retó. La tortuga una carrera la retó. La retó. Si tú usas zapatillas, de seguro ganarías. La tortuga una carrera la retó. La retó. A correr, a correr. Quién ganará, habrá que ver. Por el árbol a trotar. Quién ganará, hay que esperar. Hoy los animales los verán correr. A correr. Hoy los animales los verán correr. A correr. La liebre salió corriendo sin pensar. Hoy un momento, hoy los animales los verán correr. A correr. La tortuga la enturrona se atrasó. La tortuga la enturrona se atrasó. Y tenía que avanzar lo que la liebre había pasado. La tortuga la enturrona se atrasó. A correr, a correr. Quién ganará, habrá que ver. Por el árbol a trotar. Quién ganará, hay que esperar. La liebre ya sabía que iba a ganar. ¡A ganar! La liebre ya sabía que iba a ganar. ¡A ganar! Por su éxito seguro descansó por un segundo. Pues la liebre ya sabía que iba a ganar. ¡A ganar! Y la tortuga lentamente continuó. La tortuga lentamente continuó. ¡Uh! Pasó al lado cautelosa de la liebre dormilona. La tortuga lentamente continuó. A correr, a correr. Quién ganará, habrá que ver. Por el árbol a trotar. Quién ganará, hay que esperar. La tortuga estaba cerca de ganar. ¡La jornal! La tortuga estaba cerca de ganar. ¡La jornal! Y la liebre despertando salió andando como un rayo. La tortuga estaba cerca de ganar. ¡No! Por constante, aunque fue lenta, le ganó. ¡Le ganó! Por constante, aunque fue lenta, le ganó. ¡Le ganó! Y la liebre, por confiada, se vio entonces derrotada. Por constante, aunque fue lenta, le ganó. ¡Le ganó! ¡Vamos a ver el béisbol! Entre la multitud, compra mani y algo de tomar. Ya no me importa si no vuelvo más. Apoyemos a nuestro equipo. Y si no ganan también. Porque es uno, dos, tres y estás fuera. Y el juego es... Vamos a ver el béisbol. Entre la multitud, compra mani y algo de tomar. Ya no me importa si no vuelvo más. Apoyemos a nuestro equipo. Y si no ganan también. Porque es uno, dos, tres y estás fuera. Y el juego es... Vamos a ver el béisbol. Entre la multitud, compra mani y algo de tomar. Ya no me importa si no vuelvo más. Apoyemos a nuestro equipo. Y si no ganan también. Porque es uno, dos, tres y estás fuera. Y el juego es... Vamos a ver el béisbol. Entre la multitud, compra mani y algo de tomar. Ya no me importa si no vuelvo más. Apoyemos a nuestro equipo. Y si no ganan también. Porque es uno, dos, tres y estás fuera. Y el juego es... ¡Bien! 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 Bebé tiburón Mamá tiburón Papá tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Jugarán al escondite El bebé tour dumturú turú El bebé tour dumturú turú El bebé tour dumturú turú Tiburón La mamá tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu- El abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo, tiburón. A jugar, a nadar. Tienen hambre, quieren comer. A comer, terminamos. Durú, durú, es el final. Durú, 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 durú. Durú, durú, durú. ¡Dale, durú, durú, taekwán, taekwondo! ¡Ve, re, mar, ya! ¡Taiwán, taekwondo! ¡Todos vamos ya! ¡Taiwán, taekwondo! ¡Taiwán, taekwán, taekwán, taekwán! Las papadas aprenderás. Pronto las dominarás. El taekwondo te ayudará. Entrenar te va a gustar. Aquí debes meditar. Aquí debes meditar. y aquí debes meditar. ¡Tiens un consejo. Lo corte buscador de la plantilla. ¡A �u! Tienes eventos. El taekwán, taekwán, Rúla, aru, taekwán, 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 taekwán,ỡ, taekwán. Un, dos, tres, ya, a golpear. Recompensas tú tendrás. El taekwondo te ayudará. El taekwondo te ayudará. El tren a te va a gustar. Cinco patitos la calle cruzarán. Y el primer patito no quiere esperar. Mamá dijo, no, la luz roja está. Pero si está verde puedes avanzar. Toma mi mano y a los datos debes ver. Porque responsable tú debes ser. Cinco patitos la calle cruzarán. Y el segundo patito no quiere esperar. Mamá dijo, no, la luz roja está. Pero si está verde puedes avanzar. Toma mi mano y a los datos debes ver. Porque responsable tú debes ser. Cinco patitos la calle cruzarán. Y el tercer patito no quiere esperar. Mamá dijo, no, la luz roja está. Pero si está verde puedes avanzar. Toma mi mano y a los datos debes ver. Porque responsable tú debes ser. Porque responsable tú debes ser. Cinco patitos la calle cruzarán. Y el cuarto patito no quiere esperar. Y el cuarto patito no quiere esperar. Mamá dijo, no, la luz roja está. Pero si está verde puedes avanzar. Toma mi mano y a los datos debes ver. Porque responsable tú debes ser. Cinco patitos la calle cruzarán. Y el cuarto patito no quiere esperar. Y el quinto patito no quiere esperar. Mamá dijo, no, la luz roja está. Pero si está verde puedes avanzar. Toma mi mano y a los datos debes ver. Porque responsable tú debes ser. Cinco patitos la calle cruzarán. Ya todos saben que deben esperar. Ellos dicen, no, la luz roja está. Pero si está verde puedes avanzar. A ambos lados hay que ver. Porque responsable tú debes ser. A ambos lados hay que ver. Gracias.